Y ayer surgieron rumores de que los choferes de autobuses de transporte público de la compañía Metro se reportarían enfermos el día de hoy. Esto para expresar preocupación sobre la creciente violencia en unidades de transporte. Ante esta posibilidad, Metro publicó un comunicado diciendo que comparten la frustración que sienten estos choferes y que están acelerando la instalación de cabinas de cristal para ellos y otras medidas de seguridad, pero también advirtieron que esa acción es una violación a su contrato. Seguiremos al pendiente sobre estos posibles cambios en el transporte. ¿Qué?